Música Pues nada, decir que desde la Consejalía de Bienestar Animal, la recién criada Consejalía de Bienestar Animal de La Lotada, se ha constatado que hay muchísimos animales que tristemente aparecen perdidos en nuestro municipio. Muchos animales que no tienen chip. Esos animales, pues algunos de ellos tienen la suerte de que se dan en adopción y otros tantos, pues no. Ese resto de animales pasa a lo que es un refugio. Decir que en los dos últimos años, en el 2019, entraron en refugio 32 animales, 32 perros. En el 2020, fueron 19. Afortunadamente, el número de abandonos se ha reducido, pero queremos seguir incentivando desde el municipio, pues la adopción responsable y el que no haya abandono en nuestro municipio. Por otro lado, encontramos que hay muchas mascotas que no tienen chip. Mascotas que no tienen vacunación o que su vacunación no está al día o que no está correctamente y aparte que no están censados. Recuerdo que en nuestro municipio el censar una mascota es gratuita, es gratuito el servicio. La campaña, como pueden ver, tenemos hecho dos carteles. Uno de ellos, vacunación e identificación. Esto es una campaña de concienciación ciudadana, muy importante. Hemos decidido o hemos optado por ello, pues, por todo lo que decía anteriormente. Afortunadamente, en nuestro municipio contamos con clínicas veterinarias que apoyan esta campaña. Campaña de vacunación e identificación, donde participan las clínicas con un precio fijo que se tendrán en estas cuatro clínicas durante los meses de septiembre a diciembre de este año. Y bueno, decir que las personas que se acojan a esta campaña participarán directamente, se les dará un sorteo, o sea, un sorteo, no, se les dará un kit de paseo, perdón, que consistirá, es este kit de paseo que tenemos aquí, con una mochila y una botellita para el agua y las bolsitas para recoger los excrementos. Aparte, participarán en el sorteo de lotes de productos tanto para gatos como para perros y también en talleres de adiestramiento canino. El microchip, antiguamente, cuando empezamos a ponerlos, eran unos pedazos de agujas enormes con un bisel grande para evitar, o largo, para evitar que fuera muy doloroso, pero hoy en día la tecnología ha hecho que mejore mucho. Prácticamente el tiempo que se tarda son dos segundos y el dolor es cero, es decir, prácticamente no hay dolor ninguno. Lo que se hace, voy a coger un poquito, porque me dijeron que tal vez era un microchip de muestra, esto sería una jeringuilla, hay 20.000 tipos de microchip, todos tienen que estar homologados, de hecho, se requiera al colegio veterinario la compra de los microchips por parte de las clínicas, de tal manera que ya parte de un organismo oficial. Entonces, este es muy pequeño, normalmente nosotros los ponemos pequeños, ¿por qué? Porque hoy en día no tienen posibilidad de migración, al principio sí ponías un microchip, a lo mejor aparecía una pata o emigrabas, ahora ya la tecnología hace que se quede en donde siempre se colocan, que es el lado izquierdo del cuello. Siempre se coja el perro, se intenta sujetar bien la cabeza para evitar que haga la dios de cabeza y se le pone en dos segundos. Luego se identifica con un lector de microchip, el lector de microchip, que creo que lo tienen ya incluso la policía y demás, pues lo que hacen es simplemente se le den una serie de números y esos números se escriben en una base de datos oficial a nivel canarias que se llama SOCAN. Todos los veterinarios damos de alta en SOCAN esa base, ese animal, y de hecho todos los perros que se vacunen de rabia tienen obligación de tener el microchip puesto. No se puede poner una vacuna de rabia a un animal sin microchip. ¿Por qué? Porque automáticamente, mensualmente, todos los veterinarios, con nuestro número de colegiado personal, enviamos una lista de perros que hemos puesto la vacuna de rabia con su correspondiente microchip a la Consejería de Agricultura, ¿vale? Y ahí hay una base de datos aparte recogida ya no solo con los microchip que hay, sino con los perros que se hayan vacunado de rabia. Perros o gatos, ¿vale? Porque también los gatos son susceptibles de ponérselos en microchip y también son susceptibles de poderse vacunar de rabia. De hecho, es obligatorio incluso cuando van a viajar, no hay gato que pueda salir de la comunidad autónoma sin esa vacuna puesta, ¿vale? Cuídalo, son uno más de tu familia. Creo que es el resumen perfecto. Y si vemos aquí atrás, la implicación que nuestro agente de la policía local tiene, a veces en situaciones muy complicadas, muy complejas, porque como Sandra dijo ahora, a veces no es un perro identificado. No sabemos de quién es, no sabemos por qué está. A lo mejor tiene rabia, a lo mejor no tiene rabia, a lo mejor muerde, a lo mejor tiene miedo, a lo mejor ha sido víctima de malos tratos y la policía a veces se ve en circunstancias dificultosas. Por lo tanto, creo que es de agradecimiento compartido poder visibilizar todas estas campañas. que al final de lo que se trata es de sensibilizar a la población de que los animales de compañía, llámese perro, llámese gato u otro, pues tienen que tener los cuidados oportunos. Es verdad que la sensibilización de la ciudadanía va hacia más, lo cual creo que es positivo también. Cada vez más la gente llama, la gente está, la gente colabora. Maltrato animal, cero. Maltrato animal, cero. Por eso queremos también que la gente colabore con sus llamadas, porque para nosotros creo que es importantísimo eso. Sandra nos ha dicho, hoy por suerte los microchips son eso, microchips, quiere decir prácticamente no identificable, es una cosa barata, barata, porque al final es nuestro animal de compañía. Yo no voy a poner otro ejemplo, me voy a poner yo como ejemplo. El rato que mi perrita me da a mí por la noche cuando llego a mi casa acompañándome después de un día de trabajo y de tensión entero, eso no tiene precio. No tiene precio. ¿Cómo no le vamos a devolver tener a nuestro animal de compañía en casa en condiciones psicológicas y físicas? ¿Cómo no lo vamos a hacer?